Gustavo Petro le ganó el pulso a César Gaviria y aseguró presidencia de comisión que tramitará reforma laboral. Se trata de la representante liberal Mario Eugenia Lopera, quien fue designada como la presidenta de la Comisión Séptima de la Corporación y es crítica de la gestión del exmandatario en la colectividad. El gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, logró el martes 25 de julio de 2023 una victoria que podría considerarse trascendental en sus aspiraciones de sacar adelante una de sus banderas, la reforma laboral, que se hundió en el primer periodo legislativo pero que será radicada de nuevo en el legislativo. La representante Mario Eugenia Lopera del Partido Liberal, pero que no hace parte del ala del expresidente César Gaviria, fue escogida como la presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara. La decisión fue celebrada en el ejecutivo, toda vez que la congresista es cercana al mandatario y la consideran como la salvadora de la reforma a la salud. Con un total de 21 votos de 21 posibles, Lopera, quien hace parte del grupo político del exsenador y posiblemente aspirante a la gobernación de Antioquia, Julián Bedoya, contó con el respaldo de representantes del Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y la U en pro de llegar a esta etnia. Lopera en su debut en el Congreso tendrá la responsabilidad de liderar la comisión por la que se tramitará esta reforma, en lo que fue el cumplimiento de los acuerdos programáticos, pues está definido que la presidencia debía ser parte para el liberalismo, luego de que la ocupara Agnet Skaff del Pacto Histórico. Una presencia que se considera crucial y que ratifica que, a diferencia del Senado en el que el petrismo perdió la presidencia tras la elección de Iván Nami, en la Cámara el panorama resulta favorable. Y es que el presidente de la Corporación Andrés Calle Aguas también es cercano al gobierno, lo que podría servir de puente para darle desarrollo a esta y otras propuestas de gran calado. Impulsó la reforma a la salud. La representante a la Cámara fue la única del Partido Liberal que, durante el primer año de legislatura, respaldó el proyecto de ley que busca aprobar la reforma a la salud, por parte de esa colectividad. Y con su firma y aprobación, la mujer facilitó el trámite de la ponencia positiva, que superó su primer debate y pasó a la plenaria. Voté a conciencia. Lo hice pensando en las personas de a pie, en los campesinos, en los usuarios, en los colombianos. Hoy voy a dormir tranquila. Cuando regrese a mi ciudad, Medellín, voy a mirar tranquila los ojos a mi mamá porque lo hice a conciencia. Digo Lopera cuando respaldó la iniciativa, cuya ponencia lideró a Alfredo Mondragón del Pacto. A esas personas que confiaron en mí en Antioquia, 87.730, les puedo decir que voté pensando en las personas de a pie, en los campesinos, en quienes tienen que arrollarse ante un sistema para que lo atiendan. No voy a ser más cómplices de este sistema. Con tranquilidad de conciencia, he dado mi voto. Destacó la representante, quien ahora liderará la Comisión Séptima. ¿Quién es María Eugenia Lopera, la presidenta de la Comisión Séptima? La congresista de 45 años, nació en Medellín y llegó a la Cámara de Representantes en las elecciones del 13 de marzo de 2022, en las que sacó 87.733 votos. Con ello, le bastó para hacerse de una de las 17 curules a las que tiene derecho Antioquia y convertirse así en una de las 32 representantes del partido. En su hoja de vida profesional se destacan sus estudios de pregrado en Ingeniería Sanitaria, una especialización en alta gerencia y una maestría en BA y a su vez fue diputada en Antioquia entre 2020 y 2021, cuando renunció a su aspiración para llegar al legislativo, en el que ha empezado a jugar un papel clave en favor de los intereses del gobierno.